Nos encontramos con la UFI del conjunto de los Rodos Cincinnati y Yasuei Pui. Yasuei, ¿qué tanto hay que trabajar ahora para mantenerse en Grandes Ligas? Hay que seguir trabajando cada día, cada momento, en cada segundo para que las cosas te sigan saliendo bien y poder mantenerse en Grandes Ligas. Solamente no es llegar, hay que mantenerse, entonces para eso hay que trabajar fuerte. ¿Qué tú has visto desde que tú subiste a Grandes Ligas que las cosas se han complicado, que haya más, y el picheo mayormente haciéndole más o al contrario? Todos los muchachos por cada equipo están trabajando al máximo, los picheos, los bateadores, los queches, todos en conjunto están trabajando muy fuerte y así es que pueden lograr los ejércitos que han estado logrando hasta ahora, al principio de la temporada. Si miramos Yasuei tantos jugadores jóvenes en este momento, con 20 años, ¿tú piensas que eso ha cambiado y que ya hay chance de que cuando tú subiste joven, así mismo van a subir estos muchachos? Bueno, todos los muchachos como Tati, Vladimir Guerrero Jr. tienen buen potencial y sería bien bonito que le dieran la oportunidad en cada equipo de los que ellos están. Sabemos que tienen muy buenas condiciones y si se les da la oportunidad lo van a demostrar en el terreno porque nacieron para eso, para jugar béisbol y están aquí para demostrar lo que son capaces y así lo han estado demostrando ahora en estos pocos días que le han dado la oportunidad a Vladimir Guerrero Jr. y a Fernando Tati. Si miramos Yasuei de conjunto, Rosy Encinares, donde tú fuiste adquirido. El picheo está ahí, un picheo que está líder en efectividad, pero la ofensiva todavía no ha despertado para pelear en esta división central de la Liga Nacional. Bueno, estamos en una división muy complicada, todos en la división han estado en los playoffs y el equipo conjunto está haciendo un buen trabajo. Los piches mejores que nosotros, los bateadores, los bateadores hemos estado bateando en algunas ocasiones, tenemos buena defensa, pero lo mejor que tenemos hasta ahora mismo es el picheo, los abridores y el bullpen. Podemos batear, pero a la vez tenemos que defender y tener el picheo. Todo es poco a poco, la temporada es corta, pero siempre queremos empezar adelante para que al final, cuando se está acabando la temporada, no está al atrasado. Entonces, no estamos tan lejos del primer lugar. Tenemos a todos ahí en la división bien cerquita, así que sabemos que podemos llegar al logro que nos hemos propuesto de Spring Training como equipo, que es sacar al equipo del sótano y tratar de llevarlo a los playoffs. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando fuerte y espero que toda la afición de nosotros esté viendo el esfuerzo que hemos hecho. Y sigan apoyándonos nosotros, que nosotros estamos aquí por ustedes y estamos dando lo mejor de nosotros por ustedes. Yaciel Puig estuvo con nosotros, ya regresamos. Un saludo, gallero. Hola, mi gente, le habla David Ortiz, el Big Papi, para decirles que continúen en sintonía con Baseballación.com Baseball en acción. En acción.